Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy vamos a hablar de la razón por la cual no te estás volviendo millonario vendiendo suculentas, el principal error por el cual no reproduces bien tus suculentas, uno de los errores que cometemos todos, que cometen todos y por el cual no se reproducen las suculentas. Hoy te voy a contar acerca de ese error que solemos cometer. Aquí tengo una hermosa equeveria polus y está gigantesca, muy muy grande, muy hermosa, pero esta suculenta y las demás nos demuestran un error. No todas las suculentas tienen una tasa de reproducción muy alta. Y entonces existen dos tipos de suculentas, las suculentas que se reproducen muy rápido y las suculentas que no nos dan bebés. Hay suculentas que dan muchos bebés y otras suculentas que no dan muchos bebés. En el caso de esta polus, esta suculenta no da bebés. Por más que ha estado esperando algún bebé que caiga por aquí, ella no quiere dar bebés. Otro ejemplo de suculentas que no dan bebés, pues sería, por ejemplo, esta coral red, que no da bebés, no quiere dar bebés, ella no va a darnos bebés. Por más que lo intentamos y por más que estamos esperando los bebés, los bebés no aparecen. También es una suculenta muy muy grande y muy bella, ¿no? Y te traigo otra suculenta que a mí me encanta. Me parece que es una Santo Domingo o algún híbrido muy parecido. Lo vamos a subir para que lo puedas ver. Y la verdad es que también es una suculenta gigantesca. Está bien grande en una megamacetota y es una suculenta bellísima. Estas tres suculentas tienen en común que a pesar de estar muy grandes, no dan bebés, no dan hijos. Por más que crezcan, ellas no suelen dar bebés. Entonces, ahora te voy a mostrar suculentas que sí son muy 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 reproductoras. Aquí tengo una Echeverría que está plagada de bebés. Ella llegó a su máximo tamaño y entonces sí nos está dando muchos bebés. Como lo puedes ver, está llena de bebés. Nos está dando muchos bebés. Es una suculenta que se reproduce muy bien y pues ella ha llegado a su tamaño más más grande. Vamos con otra Echeverría que tiene un gran tamaño que llegó a un adultez y nos está dando muchos bebés. Aquí yo creo que la diferencia es muy obvia entre suculentas que sí nos dan bebés y suculentas que no nos dan bebés. Aquí tenemos una imbricata bellísima, muy muy grande. Ha llegado a su etapa adulta y está llena de bebés. ¿De qué trata este error? Bueno, el error es dejar que las suculentas crezcan hasta que se hagan muy muy grandes. Cuando nosotros tenemos suculentas que ya sabemos que son de una alta reproducción, que ya lo probamos, por ejemplo la imbricata o las otras que la Echeverría secunda, por ejemplo, son Echeverría que producen muchos bebés. Lo que intentamos es dejar que la suculenta se haga grande para que se convierta en mamá y aprovechar todos estos bebés. Pero, como te podrás dar cuenta, esto no se puede aplicar en todas las suculentas, ya que hay suculentas que no nos dan bebés, como la Echeveria Pollux o las Echeverias que te mostré con anterioridad. Si lo que nosotros queremos es volvernos millonarios vendiendo suculentas, no debemos cometer este error. Dejar que la suculenta se haga grande. ¿Por qué? Porque el principal método para poder tener bebés de suculentas exóticas o de suculentas muy bellas, que generalmente son todas aquellas suculentas caras, son aquellas que es difícil reproducir. Por eso son caras, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Decapitar. La decapitación es lo que a nosotros nos va a poder permitir reproducir la suculenta. Y si dejamos que la suculenta se haga gigante, esa decapitación se va a volver difícil, tediosa y normalmente nadie quiere decapitar suculentas grandes por miedo a perderlas. Por eso el error cuando queremos volvernos millonarios con las suculentas es dejar que crezcan, se hagan gigantes y no decapitar cuando ellas tienen entre 10 y 15 centímetros para hacerlo. Aquí por ejemplo te muestro una hermosa queberia que está bellísima, es una paloma y esta queberia ya debe de ya le urge ser decapitada. De hecho ya nos pasamos, voy a traer una regla para que veas el tamaño. Estas suculentas yo las debí de decapitar desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque la decapitación cuando es más temprana no nos quita el riesgo de que la suculenta le cueste más trabajo. Si tú tienes una suculenta gigante, esa suculenta normalmente el tallo está más envejecido y le puede costar un poco más de trabajo generar raíces. La decapitación es óptima cuando se tienen entre 10 y 15 centímetros de diámetro de la suculenta y yo me iría que los 10 centímetros es lo óptimo para comenzar a decapitar y comenzar a reproducir. Yo ya he tenido equeverias paloma como esta que son bellísimas y no me dan bebés. Es una equeveria que aunque crezca no genera bebés. Entonces si yo dejo que esa equeveria paloma crezca y se haga grande, estoy cometiendo un error porque no se va a poder reproducir rápidamente y no voy a poder tener tantos bebés como si lo haría si la decapito entre 10 y 15 centímetros. De hecho con esta ya nos pasamos, esta tiene más o menos unos casi unos 18 centímetros de diámetro. O sea que con esta ya me pasé. Lo mismo con esta Black Prince. Estas las voy a decapitar esta temporada para poder empezar a generar reproducción. ¿Y por qué decapitar es la mejor forma de reproducción? Muy simple porque decapitando podemos obtener suculentas con la tasa de crecimiento más alta. Si yo me pongo a generar hojitas de estas suculentas me voy a tardar tres veces más que si yo decapito. Entonces la decapitación es la forma en la que nosotros nos vamos a volver millonarios vendiendo suculentas. El otro detalle es que nos permite tener, cuando nosotros decapitamos podemos tener 100 o 200 variedades de suculentas y estar constantemente sacando bebés. En cambio si intentamos sacar por hojas, se tardan tanto, ocupan tanto espacio que nos dificulta nuestro trabajo. Decapitar es la mejor forma de reproducir las suculentas rápidamente y obtener bebés. Como mencioné, estas suculentas ya están muy pasadas. Aún así se pueden decapitar. Incluso las suculentas grandes que te mostré anteriormente se pueden decapitar. Por ejemplo, tengo esta que vería un híbrido. No, es una lolita. Sí, creo que es una lolita. Y ella ya ahorita ya tiene muchos bebés. Incluso los bebés lo que puedo hacer yo es cortarlos, sacarlos y comenzarlos a enraizar para vender. Evidentemente recuerda siempre dejar un bebé. Siempre se deja un bebé para no perder la fuerza del tallo y ese tallo lo vamos a poder reproducir indefinidamente. De esta suculenta podríamos cosechar ya dos bebés. Si les enraizamos, si los ponemos a que cierren y se pongan bonitos con la luz del sol, ya los tendríamos para venta. Por eso no te estás volviendo rico vendiendo suculentas, porque esperas a que las suculentas crezcan y se hagan gigantes. Si tú quieres tener suculentas gigantes porque tú no tienes la necesidad de reproducirlas o no las quieres vender, las puedes dejar que se hagan gigantes, sería lo mejor. Pero si tú quieres vender las suculentas, apenas cumplan 10 centímetros de diámetro, decapitan. No permitas que crezcan. Si tú permites que crezcan, lo que vas a hacer es perder tiempo. 10 centímetros es lo que tiene que tener la suculenta para poderse decapitar. Por ejemplo, esta suculenta, mira, tiene casi 13 centímetros de diámetro. Esta ya se nos pasó. Ya urge la decapitación. Si yo, por ejemplo, esta que veía chihuahuensis, que realmente es muy hermosa, la intento reproducir, esperarme a que ella crezca, puede ser que no me dé bebés. A mí me ha pasado muchas veces que las suculentas más lentas no nos dan bebés. Cuando una suculenta tiene 10 centímetros de diámetro, si es una suculenta muy prolífica, ella ya empieza a sacar bebés a partir de que tiene 10 o 15 centímetros de diámetro. Ahí te das cuenta. Puede ser que esa suculenta la dejes crecer para que se haga mamá de suculentas. Pero aún así, lo mejor es decapitar. Decapitar hace que podamos tener bebés más rápido para vender, para reproducir, si queremos formar colonia. 10 centímetros es el estándar. Ya cuando tenemos 15 o 20 centímetros, ya hasta se nos pasó un poquito. Sí podemos decapitar, pero lo ideal es que mínimo 10 centímetros apenas alcance la suculenta a los 10 centímetros de diámetro y hora decapito para que de esa manera obtenga 3 o 4 suculentas rápidamente. Estas que te traigo aquí son suculentas muy prolíficas. Ellas, a pesar de que ya tienen 10 centímetros o 15 centímetros de diámetro, van a empezar a sacar bebés, aunque no son tan tan adultas, empiezan a sacar bebés. ¿Qué significa? Estas suculentas las puedes dejar crecer y conservar y te van a dar muchos bebés. Son muy prolíficas. Con ellas no tenemos problema. El detalle es que cuando una suculenta se vuelve muy grande, luego no tenemos suficiente espacio. Vivimos en un apartamento o tenemos un espacio muy reducido de nuestro jardín y por eso no podemos hacernos millonarios vendiendo suculentas por el espacio. Si tú dejas que la suculenta se vuelva gigante, vas a ocupar más espacio. Pero si tienes suculentas de no más de 15 centímetros, 10 centímetros de diámetro, las vas a poder estar reproduciendo constantemente, las vas a poder vender. No necesitas tener una suculenta gigante para poder comenzar a vender suculentas. Acá, por ejemplo, tengo otra suculenta que también nos ha dado muchos bebés. Entonces, incluso las suculentas que son muy prolíficas, las podemos estar teniendo, trabajando para que nos generen bebés y a partir de 15 centímetros, evidentemente. Pero si tú dejas que las suculentas se vuelvan gigantes cuando son suculentas que no te dan bebés, vas a tener las suculentas en una gran maceta ocupándote espacio y no vas a tener la reproducción que puedes obtener si decapitas. Aún con todo, la reproducción por decapitación siempre nos va a dejar mucha cantidad de bebés en menor tiempo. Estas, por ejemplo, son unas equiberias. Es un híbrido probable híbrido de jaderita y obtuve casi cinco suculentas rápidamente. Este es producto de una decapitación. Así que, ¿qué estás esperando? Si tu suculenta tiene 10 centímetros de diámetro, está lista para la decapitación. Recuerda que la decapitación se puede hacer. La mejor época sería finales de invierno, principios de primavera. En toda primavera podemos decapitar. También podemos decapitar en verano, pero ya no podemos decapitar en otoño. Si tú decapitas en otoño, esa decapitación no va a salir bien. Te muestro ahora una Cubifrost. Esta Cubifrost también la hemos logrado de decapitación. Este tallo, que era el tallo principal, ya necesitamos volverlo a decapitar. Y aquí tenemos nuestras ganancias. Aquí podemos nosotros vender todas estas Cubifrost y volvernos millonarios con la decapitación de las suculentas. Así que ya lo sabes, el gran truco y el gran secreto es decapitar. Pero recuerda decapitar a partir de los 10 centímetros. No vayas a decapitar antes porque entonces la decapitación puede no funcionar. Aquí por ejemplo te traigo unas hermosas Dusty Rose. Les hace falta más iluminación y estamos trabajando contra la cochinilla godonosa. Pero por ejemplo, esta es una Dusty Rose que no te recomiendo decapitar. Es muy pequeñita. Recuerda medir el diámetro de la planta. Esta tiene 6 centímetros de diámetro. Todavía no es momento de hacer decapitación. Luego tenemos esta otra Dusty Rose. Esta mide alrededor de 8 centímetros. Aún es muy pequeña para decapitar. Por eso yo la regla de los 10 y 15 centímetros la uso mucho. Esta por ejemplo es una Dusty Rose que tiene más de 10 centímetros. Tiene casi 11 centímetros de diámetro. Es perfecta. Esta suculenta ya la podemos decapitar para que nos empiece a estimular. Ahora, depende también del tipo de tamaño. Hay suculentas que son muy grandes. Otras son enanitas o pequeñitas. Te muestro por ejemplo la decapitación exitosa de una Dusty Rose. Evidentemente como te comentaba, esta Dusty Rose estamos batallando con un ataque de cochinilla godonosa y le hace falta más iluminación. Pero puedes ver cómo esta suculenta hemos logrado obtener muchos bebés por la decapitación. La decapitación es lo que te va a volver millonario cuando vendas suculentas. Si tú estás esperando a reproducir por hoja vas a notar que es muy tardado. Te toma mucho tiempo. Desde casa la mejor opción es decapitar. Incluso si tienes un vivero también es decapitar. Y por ejemplo esta sería una Dusty Rose que ya se nos pasó la decapitada. Ya se nos está volviendo muy grande esta suculenta. Esta suculenta urge la decapitación si queremos generar bebés rápidamente. Esta sería una suculenta que si nosotros la decapitamos nos iría genial. Esta tiene en promedio más o menos tiene alrededor de 23 centímetros. Es bastante grande pero se puede decapitar. El problema es que si dejamos que crezca más luego de la decapitación se nos puede dificultar porque los troncos envejecen. Entonces ya lo sabes el secreto es decapitar a partir de 10-15 centímetros. Es el rango que yo te recomiendo para empezar a reproducir tus suculentas y tener muchas suculentas para obtener para la venta. Mira nada más esta Cubifrost como se nos ha llenado. Y no solamente la Cubifrost. Vas a poder tener suculentas muy caras. Suculentas que sean muy caras vas a poder lograr que se reproduzcan. Entonces te doy este tip. Espero que te haya gustado esta recomendación y que la sigas. La verdad es que te va a ir muy 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 bien. Aquí por ejemplo esta suculenta me costó como 100 pesos. Estas secretarias cuestan 100 pesos y ya tengo 5. Ya son 500 pesos. Espero que te haya gustado este tip. Yo soy Don Suculento. Te mando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.